y nuestra carne de cañón donde andan estoy enfrente tuyo a jota como me dices eso reyes yo el cual de todos carne de cañón en general yo estoy escuchando la intro del juego y no escucho nada más así que sí ahora sí hola te doy la bienvenida a rox games y te doy la bienvenida a un nuevo directo de conan en compañía de momento de sergio y de aj y a ver si se une el resto de exiliados que como podéis ver algunos se han quedado tirados por aquí ni siquiera se han puesto encima de sus camas o sea por fin dormir al lado o sea vigilando la cama están todos al lado de la cama ninguno encima para dormir ya no sé pero bueno tú puedes de todas formas subirte encima de la cama y justo te desconectas ahí quedas ahí no antes pasaba pero si no te acuerdas en la temporada anterior a jota bueno eso no lo sabía pero yo no duermo en ninguna cama a mí nadie me dice dónde yo tengo que dormir yo duermo encima de la mesa si yo quiero y así lo hice pues sabes que escucha escúchame a jota yo te digo no 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 perdona vale pues yo te digo yo te digo que hoy dentro de dos horas vas a dormir yo me la contraria ahora te digo que en conan vas a dormir lo que en dos horas de saber que no 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 en cuatro en cuatro horas yo te digo una cosa yo tengo una cosa que este año mira te obligó a que este año por lo menos duermas una vez y si lo haces va a ser porque yo te lo he dicho ya usted dio su orden así que veamos si se le cumpla muchas gracias por ese muchas gracias que tal damián damián únete únete por favor que necesito que un nombre nombre ahí aunque es una mujer da igual pero en el juego digo andy gamer qué tal rogele qué tal saludos humanos dice hola chris qué tal pues nada aquí estamos y me quiso unir y me tiro error y me volvió al medio principal de hecho me me volvió el minuto de las animaciones del comienzo había puesto la clave y todo y me tiro ahí no sé debe de estar reiniciando para poner el mod a lo mejor no lo pusiste no lo activaste manualmente hay un solo mod y es el mod de del mapa y yo lo he puesto que lo ponga automáticamente o sea como manual o sea manualmente lo pusiste como mod a tipo sí ah pues no sé qué pasó ahí entonces intentando un uso de la partida bueno a lo mejor está cargando el mod y lo que te decía vos te habías ido el otro día pero yo me quise desconectar y me vieron que me estaba subiendo a mi cama para desconectarme en mi cama y me dijeron que no que no me desconecten encima de mi cama sino que buguea pero bien te dijo eso Recep Recep, Jol pues no sé yo recuerdo tú te acuerdas la temporada anterior Jol que había me acabas de llamar Jol ay Jol Dios mío no es que estaba pensando como dijo Jol digo no sé si lo dijo Jol y lo dijo Recep que tienen muchas horas en el juego pero no sé AJ tú te acuerdas la temporada anterior dormíamos encima de las camas te acuerdas que de hecho decíamos quedados encima de las camas para que no estén los cuerpos tirados por aquí porque éramos muchos y si no luego había era un lío para andar porque había cuerpos tirados te acuerdas no te acuerdas yo me acuerdo o sea tengo recuerdo vago pero sé qué pasó en el segundo piso había gente durmiendo encima de la cama pero bueno no sé bueno mi partida está intentando unirse a la partida esto es mejor el mío o este a ver dice Andy Gamer me gusta la armadura muchas gracias Andy a ver yo necesito que Damián repare la mía otra vez ¿qué tal? ya dentro haciendo viajes a ver si subo nivel mientras inicia el directo ahí está Damián lo paso para aquí hola Damián ¿qué tal? bueno hello pero esta armadura que llevo yo ahora Andy Gamer no es mía se la tomé prestada a Joel no sé si él la va a querer porque estoy mirando si esta armadura valor de armadura si protege más que la mía o no peso, durabilidad, valor de armadura 27 47, 27, 13, 34 27 ah es igual claro acá estoy mira 47 47 y estoy al lado de mi cama perfecto Damián cuando puedas me reparas la armadura si te reparo la armadura ay yo también Damián por fin por fin ah yo no quiero estar menos yo lo que voy a pedir a que si uno pide que le reparen la armadura y ya quieren todito que le reparen la armadura también pero espero que me voy a hacer ahora si no había hecho con picota de hierro pico de hierro y todo esto que no tengo nada de hierro me parece que vi ahí en la mesa de herrería no sé si se harán de alguien o no ah pero esta pesa más y esta pesa menos no, 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 espérate que me estoy liando esto peso 5 13 5 vale no, esta pesa menos ok vale ah j que haces así en pañones menores se te ve el culete por un lado esperando a que me reparen la armadura y porque tu andas viendo mi culete por un lado porque te vea así digo no, no puedo evitarlo la naturaleza humana este es para que venga de mc para motivarlo a que venga de mc tengo una armadura que me sobra la quiere alguien o sea bueno aj no creo como no quiera sergio ¿tú quieres la armadura? la armadura mediana la del otro día ah vale, armadura mediana vale, pues dejo esta y no sé dónde dejarla porque aquí está un poco la dejo aquí aquí no ¿qué he hecho? no, 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 no ahí va pues la dejo aquí sigo viendo acá hojas para hacerme productos esto está aquí productos de belleza no hay hojas ok y es aquí vale, vale pero por qué va a hacer eso ya lo estás parmeando vale, a ver pero que vengo un día mal y vengo para mirar a tu mismo dijiste que te gusta pasar 5 horas picando piedra vete bueno, sí, sí, sí pero sí, que piedra no hay que plantar lo dice lo dice lo dice atención atención a j lo dice que después de conan se pasa 10 horas en warframe que todo el mundo sabe que un warframe no se farmea en absoluto no, no, no es un juego de aprendizaje cultural de, no no sé el warframe voy y Damián me regala todo sí, ya lo sé ya lo sé no hacía falta ni que me lo dijeras a todo esto explícame explícame una cosa tengo una curiosidad tengo una curiosidad ¿me quieres farmear? tengo una curiosidad digo yo que por lo menos le pagarás a Damián ¿no? de alguna manera no me paga no te paga nada no me paga nada ¿cómo? no me paga nada hostia, no os oigo hablar los dos a la vez eso queda entre ellos dos ah, vale no, pero no, no Damián se está quejando de que no le pagas nada o bien no le paga lo suficiente está diciendo ah, que no no te paga lo suficiente o sea, le pagas mal a ver si haces bien tu trabajo mira, Damián mejor no puedo pagar qué fuerte qué fuerte por favor a ver lo que dice por el chat hola, ¿qué tal? Joel buenas dice un minuto voy bueno, uno, dos y tres Joel cuando quieras ya sabes que el directo es de seis a ocho José Lito ¿qué tal? muchas gracias José Lito por pasarte hola, ¿qué tal? Jesús Rodríguez dice hola, exiliados ¿qué va a ser hoy? pues ya ves el título el título lo dice todo lo dice todo Jesús a morir por ahí Andy dice sin comentarios más dieciocho Celay ¿qué tal? Hansal ¿qué tal? gracias por pasarte muchas gracias si podéis compartir el directo por ahí pues os lo agradezco os lo agradezco enormemente no sé dónde dejar las cosas aquí un arco muy chulo pues supongo que tendremos que ir a buscar más esclavos en la cabeza Hansal pregunta ¿dónde van los cuernos? en la cabeza por ejemplo cuando ponen los cuernos hay un cofre que tiene colmillos cuernos dientes huesos ahí ponlo ah pero Hansal está conectado pero que sube un al canal de voz unete al canal de voz Hansal que yo le llamaba el otro día Hansal, ¿no? Hansal Hansal no sé es que me sonaba Hansal ¿sabes? sí, como Hansal y Greta no sé, Hansal hay escudo de hierro Cap Sparrow hay un cheer de uno muchas gracias Cap Sparrow muchísimas gracias eres seguidor del canal no me suena tu nick ¿te has conectado antes? dice Joel ¿viste lo que hice en el fogón para cocinar? no, aún no estaba intentando ordenar esto que tengo cosas y no sé dónde ponerlas y me da me da la tentación ¿la armadura que está en la caja armadura potay es de alguien? Poytán, perdón te dije la de Poytán te la puedes quedar esta era mía fue la que te dije yo que si la querías y como me dijiste ¿no? la del yermo del gladiador arbosiano ese no sé de quién es no, no dije te voy a buscar dónde dejarla no, no antes te dije si tenías una armadura me dijiste sí de nivel medio ¿dónde van los bichos? por dios y las abejas ah, las abejas vale esto no, eso no ven la trampa para pescados ah, los bichos sí, es verdad gracias gracias a J por iluminar mi camino como siempre tú sabes que tengo complejo de linterna estoy en general ¿lo movieron a la Hansal? ahora, ahora lo muevo porque no, no estaba a ver si lo puedo mover yo no, no te preocupes ya, ya si tengo tengo aquí el bueno, discurso el movedor hola, ¿qué tal Hansal? vale voy a dejar los bichos ahí abajo ah, espérate voy a dejar antes no hacen venda estoy en general yo uso venda a ver lo que ha hecho John en el fogón que dice mira lo que ha hecho en el fogón ah, no gran hoguera el fogón es lo de fuera ahora lo miro rinden rinden mal la las vendas ya, lo que pasa las vendas son más complicadas de aplicártelas de aplicártelas claro en combate estás muerto lo que pasa es que las vendas se hacen por tres la pócima solo por uno claro pero son peores ya, pero en medio de un combate somos varios y si los enemigos se distraen con nosotros me echo para atrás y uso mi vendaje y ya está y vuelvo a la pelea somos varios dice y luego nos matan a todos por lo menos yo lo lo hago así y me ha funcionado de momento si, como me trae los seis de piedra pobre Damián es verdad o sea pobre Damián y es el que me usa de entremez al ser mi hijo yo lo que te comentaste arriba de la de una mesa para que te comieran bueno, si pasó foto en todos los canales de Discord estaba desesperado porque viéramos eso que digo que viéramos a AJ ah, no lo que fue las 20 fotos de Sol del nuevo lugar AJ toma ¿dónde estás? Hansel no, este por aquí matando cocodrilo ah, bueno pues no sé quería dejarte algo tío pero no sé lo dejo aquí no sé bueno, pues nada ahí vamos ok a ver a ver lo que comentaba Joel que había hecho aquí en el ¿dónde era esto? no, aquí no ¿y qué fue lo que me dejaste por ahí? no, nada ya está lo dejé tirado por ahí lo que me has dado fue gata aquí no hay nada no sé a qué se refiere Joel dice Hansel no sé por qué no me va el sonido pues no sé Hansel a ver aquí no parece smootheado ni nada un segundo un segundo que se acaba de unir habicho666 pero no sé si está en el servidor habicho se ha unido el canal general pero requisito para jugar a Conan en este server uno seguirme en Twitch obviamente ¿no? o sea eso es obvio pero bueno yo lo digo que a quien le parezca mal pues nada y segundo estar conectado al o sea estar en el Discord lista de jugadores no o sea habicho que está en el canal de voz general pero no está no está dentro del juego así que ¿y Loretto entró? o veo la vida y no está está por ahí desconectado puede ver aunque estén desconectados exacto ves los puntos aunque estén durmiendo vale pues ¿vale? enemigo sergio ¿qué armadura querés que te repare? ah no yo quería yo quería no yo le robé el arma ah igualmente está medio rota la rodura que me llevó toma Damián yo te lo pedí prime Damián yo te lo pedí prime ¿dónde estás? te la dejo se la aparece en la mesa para reparar a ver que dicen por aquí John para cocinar pregunta venco por una porción de carne aquí en el chat pregunta Andy Gamer que cuánto cuesta la porción de carne de AJ es que AJ de verdad es que no paras ¿eh? no paras ¿cuál es la mesa de reparación tío? es que aquí está todo tan junto aquí esto no se falta una mesa para reparar no pero me dijo ahí son los materiales ah bueno pero si la pone la mesa es más fácil AJ ahí está ahí estoy no hay hierro coge lo de la mesa de la mesa de herrero que pesparrow que pesparrow sigues ahí conectado que ha donado un cheer pero he dicho nada rojela dice ¿cómo qué complejo de linterna sueña con ser linterna? claro complejo yo no sueño nada mira como mola la cara de Damián me acabo de fijar ahora ¿cómo mola la cara de Damián? mira mira se ve la cara de Damián si se abre hierro ¿qué? que no hay hierro para reparar ¿cómo que no hay hierro? si si que había si yo vi que había hierro aquí en uno de los hornos en la herrería no había ¿quién se lo ha llevado? ah tres solo aquí bueno pues vale pues voy a picar recojo mi armadura y voy a picar estaba en la mesa dice Hansal pues se la han debido gastar porque no hay nada las herramientas de piedra estas las tiramos pues yo no creo que vayamos a esto si por favor quien use herramientas de piedra ya vamos eh y la piedra que se dejaba aquí ¿no? vale la dejo aquí ok vale pues voy a buscar siderita hola jaminet ¿qué tal? ¿cómo te hacía un arco? dice yo desesperado no compartí una buena foto muy bien Andy muy bien me pregunta ¿cómo cómo tuve el día? muy bien ¿qué comiste? esa es la siguiente pregunta siempre la pregunta pues comí ¿qué reviste? agua agua la primera pregunta según vos según google es tu edad ah sí bueno pero eso calla ¿cómo el resto? ¿dónde está? comí pollo al horno con patatas vale vale por ahí oh tía tú acabo de sufrir la desorientación más grande de mi vida según yo las puertas estaban en esta dirección y cuando vengo encuentro ahí las escaleras y digo ¿qué hacen una escalera donde estaba la puerta? bueno ¿qué estuviste tomando? ah porque a lo mejor te comieren te bajan un poquito la orientación te comieren el lóbulo que te orienta en el fuego entonces ¿por qué hay un fogón arriba de las camas? ¿esa es mi cama ¿no? ¿qué? Dios mío ¿te lo llevas o te lo mando? sí pensé que se iba a mutear él solo pero bueno estoy esperando que alguien lo haga no quiero no quiero quedar como la mala no quiero quedar como la mala exacto hombre quedaría como la heroína por lo menos para mí dice Rogelie ya comió rock ¿cierto? ¿tomó agua? sí tomé agua de momento lo que llevo del día tomé agua y mate ¿pero era agua salada o era agua? agua salada no agua de botella porque aquí donde vivo no puedes tomar agua del ¿cómo se dice? en Argentina agua mineral agua dulce agua mineral agua de coco no que aquí no puedes tomar agua del grifo ¿cómo se dice? de la canilla porque tiene tanta cal que te puedes unas piedras en el riñón como bolas tomé agua agua mineral agua mineral y mate no esto aquí no va no espérate ¿esto dónde va? aquí la mesa de carpintero atención atención os suena os suena la frase esta seguro que os acordáis ¿cómo era? mi padre era hostia tío ¿cómo era? tomate tu tiempo recordate googleala vamos a buscar agua si te acordás de la frase mi padre era hostia ¿qué era el padre? espérate agricultor mi madre era carpintera venga ¿quién dijo esa frase? porque como no la sepáis ahí sí que os baneo mi padre empieza a bañar empecé a buscar agua y de vuelta tío cuando lotus nos reventó con esa frase cuando íbamos a matar a la robaganancias no robaganancias no perdón a la joder tío a la ropa lobolista yo nunca fui ahí jajaja así que yo estoy libre del baneo jajaja ah vale tú sí pero damián por favor no esperaba no esperaba de ti no esperaba no esperaba que no supieras esa esa el logo listo 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 ahora corre pero si dejamos a buscar a Weiss así te acordás de la frase hostia tío ¿pero qué le pasa? se murió Hansel de hambre aquí ¿qué dices? hambre, sueño frío soledad no la habéis dado mucha la canción hambre sueño ahora frío hambre qué canción no qué canción no hay ninguna canción que diga eso yo creo que era una de por aquí de mi país no sé yo sé que lo he escuchado eso eso me tenía el mismo ritmo que la de no, mi rey morir el agua no, déjalo déjalo ¿sabes qué canción, no? esa es una luz los voy a bañar a los dos que se calma madre mía ¿Damián sigues ahí? comportado está Damián Damián responde yo no conozco a esta gente a ver ¿qué dicen por aquí? ahora se hace que no nos conoce Javi Linx ¿qué tal? dice hola buenas tardes de Argentina otro argentino por aquí ¿de qué parte de Argentina Javi Linx? Andy dice eres team mate no, team mate no, perdón está hablando en español eres team mate amargo o team mate dulce amargo 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 como la vida alguien tiene el volumen o tiene el lo oigo lo oigo bajito pero oigo mi voz así que por favor arreglando los que os acabáis de incorporar al disco no sé si Hansal o quien más está aquí porque oigo mi voz debe ser Hansal supongo ¿muevo a Javi? no, no, no no por lo que te dije no, no, no no muevas no porque no no está en el oh, hola Hansal ahora sí no está en el juego Javi Cho ¿sabes? o sea cualquiera que sea una general no va a entrar al directo sí, sí te escuchamos Hansal ahora sí no está en el juego conectado no aparece de hecho voy a ver por si Hansal saludó hace un momento y yo le respondí Hansal sí sí, sí pero Javi Cho no voy a escribir por el chat por si me confundo pero aquí no aparece en la lista de jugadores no aparece sí lo que no lo he escuchado ¿qué? yo a ustedes no sé por qué ya que no o sea él o sea lo escuchamos pero él no nos escucha a que no se escucha Hansal ah pues mira las opciones de disco en la configuración a ver un momento porque hay alguien por aquí hablando a ver en el chat dice sigo tarde por culpa de AJ dice DMC ahora es culpa mía pero dice mamá Roquein que en el Discord me dijo no DMC pero como le dices eso le partes el corazón no a ver Hansal estaba naivoski pobre y preguntó si yo era el dominicano del grupo yo le dije no es DMC y voy y le escribo voy privado a DMC y le digo DMC salúdalo como un dominicano o sea le puse ahí un saludo dominicano y no lo hizo me ignoró así que nada fuera DMC largo DMC eso no se hace vale ahora no entiendo eso no se hace DMC a ver que dice por aquí Jol dice ¿por qué no encuentro el servidor? porfa pues no lo sé el servidor está iniciado como puedes ver y la gente está conectada Jol que entre de manera manual entra de manera manual como te dice AJ Jabilink dice no puedo conectarme al servidor buenas ah Buenos Aires Avellaneda ah mira Jabilinks que eres Javicho entonces supongo que estás aquí en el canal de voz general entra de manera manual como ha dicho AJ también está la está la opción que busca el servidor con la opción de mods activados capaz que no lo está no lo tiene el filtro activado claro exacto o podéis buscar el servidor el servidor se llama Roxy Games y activáis la opción de servidores con mods os va a pedir el password ponéis el password y ya está el password es 50 dólares 50 euros para los españoles pues si acaso y mi número de móvil por cuánto lo vendéis yo quiero el 20% ¿y por qué tanto? no tío que mero ¿no? o sea yo te lo leo pero punto 20 el que quiera el móvil de rock o la edad con 500 PL en warframe ¿te escuchamos bien o muy alto? ¿te escuchamos bien? ¿no? pégalo voy 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 niños no os peleéis ahora voy no no yo quiero pelear que me devuelva mi pico ese pico es mío se reparó primero el mío y él me lo llevó yo que pico damián te voy a poner en una esquina ¿eh? hostia tío voy a morir ¡ah! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡J me parece que te vas a tener que comprar el DLC para reparar la armadura hostia tío ¡ah! así vamos regreso a tu pincha y madura si tú quieres chicos chicos relax que voy a tener que castigar a los dos ¿eh? que aquí violencia no ¿eh? la armadura que tenía rompida la armadura de portal ¿hay que tener el DLC también? sí ¿eh? ¿por eso la tiraste? y dijiste que me hubiera agarrar esta no porque me quedo con la de Jol que ya no la usaba Jol y esta tenía aplicado lo de reducción de peso a ver ¿qué dicen por aquí? yo también me lo apliqué David ¿qué tal David? ¿qué tal? a Andy Gamer se hacen ofertas a los argentinos yo doy 1.500 pesos esto es como si fuera una subasta ¿oíste? madre mía por fin dice Jol ¡yuh! Jol se unido pues ya ves Javinix y Jol se unido no deberías tener problemas tampoco inténtalo de manera manual como te indicaron a ver ah vale te dejo la armadura ¿qué días? que tuve que cerrar y volver a arrancarlo para que recogiera el server porque yo estaba dentro de Conan antes de que iniciaras el servidor y no me lo reconocía ajá ¿dónde estás en los escudos? en la escudería ¿quién fue el inteligente que puso gachas en la rueda de dolor y no la encendió? ¿qué dices? ¿en serio? yo no yo no desde luego que yo no que me podría haber ocurrido a mí seguro pero yo no fui me pasaba siempre de hecho me pasaba siempre cuando jugaba ¿sabes? ¿qué dices? que ya está reparada ah gracias Dios que rapidez que que eficiente porque tengo un escudo común de madera y no sé dónde están no voy a tener las escudos en realidad me recorre todas las mesas pero te hago uno de quitina un mejor que el de madera pero hombre yo tengo una targa de hierro yo suelo usar ahí de quitina porque es facilísimo y barato de reparar pero a ver si puedo hacer uno mejor que ahora estoy en nivel aparte tengo un montonazo de puntos como ponía 73 puntos vale a ver los escudos escudos a lo mejor es porque no perdí los escudos todavía por eso no lo puedo ver claro tienes que aprenderlo no puedes ver lo que ah pero claro Damián me haces un escudo estoy viendo que hay unos escudos aquí chulísimos de los de DLC yo mis escudos son feos ¿cuál escudo? pues no sé cualquiera yo llevo la targa de hierro y veo que hay otros escudos que son más chulos el de quitina el de quitina Sergio ¿ahí a dónde? en la mesa de armero no es de la larilla acá acá Sergio la de armero decimos? sí no entiendo tu mensaje de MC dice tú dime mamá rox ¿cómo quieres que le envíe este mensaje si no me lo traduce? ya tú sabes Kik no, no, no pillo no lo pillo ya tú sabes eso fue lo que yo le mandé no es Kik es K-L-K señor de MC no, no, no perdón lo leí yo mal pone K-L-K sí, sí, sí sí, sí lo leí desde lejos vi que pone aquí ¿qué es K-L-K aprende a leer bien? yo que sé que es K-L-K K-L-K no tiene sentido como K-L-K 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 es 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 K-L-K ah, vale, vale un niño dominicano cuando nace lo primero que dice no es mamá lo primero que te dice es K-L-K también me puedes hacer un escudo chulo y no es la cosa esta que llevo ahora que parece una tapa de olla sí, sí creando dos escudos sí ah, gracias la tapa yo se le mando sí, tío y en lugar de mandarle la tapa de olla ahora le hace una tapa de sartén no, pero Sergio, si quieres te puedes quedar con mi escudo aquí te lo he dejado te lo he dejado sí, tú quédate con la tapa de olla tofea que ya se va a montar no, no es feo, tío tiene así como así es que vos, mirá yo me estoy diciendo con lo que te lo he descartado el primer día es que te dejo esta armadura a causa ah, que soy guay te voy dando cosas, eh no te puedes quejar vamos me va vistiendo directo a directo te voy dando te voy dando cosas eso mola 14 protección 14 a ver este 14 ah, todos tienen la misma vale, a ver ah, igual ¿cuál es el escudo que lo me dio a J aparte de acá? hostia, no quería hacer eso quería es que me confundo los botones ay, le di al botón derecho cuando quería cubrirme vale, ahora mola mi escudo, ¿no? a ver mira llevo la cara de un dragón vale, mola luego mi comida mientras deciden que vamos a ir a alguien que me pasa el chat de bots ahí voy sí ahí lo voy hola, Jol Javicho, ¿qué tal? ¿te has podido conectar? David dice muy mal dice AJ es AJ ¿escucha? hola, hola Jol sí, ahí escuchamos si emite ruido silencio o sigo escuchados y no hacer yo no entendí nada de lo que dijo que reparar micro y no hace ruido de descarga de fondo o por lo menos no hace ruido que se va a mutear básicamente sí, eso lo entendí extracto de aloe débil extracto de aloe débil ¿cuál es la diferencia con extracto de aloe normal? ¿cura menos? cura menos menos débil ah, no, no, no yo quiero no débil vale venga me dejo esto por aquí vale, pues para que no se quise en el directo vale, pues vamos hacia a ver, como no está Reshef no vamos a adelantar parte de la historia porque ya que él comenzó con nosotros pero podemos ir a a ver que queda cerca de aquí que queda cerca de aquí a ver vamos a ver a donde vamos hoy podemos ir por esclavos si quieren no sé ahí no vi ningún esclavo todavía adentro si hay uno en la rueda del dolor lo que pasa es ¿se terminaron dónde están las otras ruedas? dejaron una tira para allá para enfrente del lugar de invocación pero creo que ni siquiera dejaron comida adentro este no se ha terminado esto, si quiero dejar comida en el loto no sé si ese es un bailarín ese es un bailarín vale pues podemos ir a ver a ver a ver no sé si para no avanzar podemos ir a la ciudad donde está Conan y de ahí traernos varios esclavos no, pero ir a Zepermeru no porque queda pasando para eso pararíamos en la ciudad sin nombre queda pasando la ciudad sin nombre Zepermeru queda más lejos nunca entraba podemos ir por la zona del de la Zufre la zona de la Zufre claro, pero hay que pasar ah, bueno, sí, es verdad en la parte de arriba de Zepermeru claro, podemos ir a la zona de Zufre y podemos ir a ahí arriba hay un campamento ¿cómo es que se llama? justo encima de la zona de Zufre que me mataron mil veces ahí la mano negra no, ¿qué? no, la mano negra, ¿no? la guarida la guarida sí, eso la guarida la guarida o eran los perros de la Zufre y todo eso bueno, lo que sean cierto ¿esos eran los del barco? no, la mano negra son los del barco la mano negra son los del barco que está a la derecha del mapa no, vamos a ir a la guarida que queda aquí aquí pues podemos ir a la zona de Zufre y la guarida igual lo de la mano negra tienen campamentos sueltos por ahí entonces confundí ese con uno de los campamentos sueltos ah, no, yo me refería a eso a la zona de Zufre es decir a la posición E8 podemos ir ¿y? ¿vale? ¿blanca? ¿porque grande? sí pues ¿estáis listos? ay, espérate necesito ¿no? ¿o no? ¿o no está el lago este? ¿y vos? sí necesito un arma mejor ¿no? ¿este? ¿no? ¿a no la ruta espada? había por ahí tirado Chantigua Ox ¿qué? es de acero Chantigua 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 a llevarse agua hacha de hierro espada venda hacha de hierro porque después lo veo en Edward y no tiene nada para curarse hacha de guerra de hierro vale yo la que tengo ahora mismo saca 21 y esta saca 26 y la que está la que dijo Jol ¿dónde estaba? a ver uff tío me pide logro de viaje venerar a los dioses no tienen altares todavía ¿no? no nada yo hice uno pero lo guardé ahí en un cofre ahí estuve en un en un campo y se me quedó y hago encima escuché se me quedó en el campo algo tirado de encima pero no en serio no entendía que esta refería no tiene contexto ¿qué más llevas Sergio? ¿dónde estás? yo tengo una no tengo una larga entre las manos una espada larga bueno ¿dónde está? ¿dónde estás? yo voy afuera con las fotos toma esto seguro que es mejor que lo que llevas tú toma anda ¿y es mejor o no es mejor? el tíbulo y la espada un poquitito pero lo que pasa es que si usas escudo ten en cuenta que la espada a dos manos no vas a poder utilizarla ¿sabes? sí claro o sea que ¿para qué llevas escudo? te consume peso ¿sabes? tío hay cosas que no sé dónde guardarlas ve, tiene que ser un cofre de cosas ponela en tu cofre que está lo de tu cama y después lo guardar tío es que no mira a chuparla ahí va exacto vale vale a ver ¿lleváis porra? ¿y ataduras? un momento no pues cuerdas llevo porra no una cama pues llevad porras porque hay porras para dar para dar hay porras vamos con que petates porque si coges cama desaparece el punto de disparición aquí claro hay una porra y una soga y si yo me llevo el petate igual como tengo cama arriba supuestamente 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 bueno pues vamos quienes están tocando los tambores ¿quiénes están tocando los tambores? ¿quiénes están tocando los tambores? ¿a jota le están tocando los tambores? a ver que dicen javinín dice roxy cual es la contraseña la contraseña la contraseña la contraseña la pone ahí en el servidor para que la copie si la pegues javinín la tienes ahí donde pone Conan donde pone o sea que está la url lo último la palabra final y la contraseña hola hola ¿qué tal? daewoski gracias por pasarte muchas gracias la primera vez por aquí ¿no? o ya habías estado ya habías estado ¿no? porque estás en discord creo si en discord estás seguro que me acuerdo de ti ¿cuál era la ip y contraseña? me dice javinín la tienes en el discord javinín daewoski en discord dominicano en la pestaña de Conan creo que es ¿no? ya he estado dice de hecho tiene tiene twitch prime daewoski daewoski si quieres apoyar el canal suscribiéndote que sepas que con twitch prime es es gratis por si quieres suscribirte vale vale pues vamos estáis todos ya ya voy venís o qué me las quería unir pero que van de casería no cuidado atrás está de mc ah es de mc bueno ya lo digo nada y ahora y esos que son amigos de mc los cocodrilos lo está seguiendo del todo ah ah ok y esperamos este momento aj porque veo solo un punto moverse qué pasa con el resto qué pasó yo ya vengo de 30 segundos a ver si viene el resto aquí por aquí ya bueno nos puedes ver si vienes de mes y se debería ver un diccionario para traducir todo lo que escribe aj mamá roguén yo pago por él un peso argentino un peso solo se llama google cuando suscrito otro streamer dice de aguas que no pasa nada muchas gracias de todas formas y aquí hoy mi cuchillo es ya todo el mundo seguimos nos vamos creo que sí pero de fans al viene también también lo veo allí hay dos abajo ya me voy a poner a picar carbón mucho porque yo soy lento date puntos de habilidad ya sé quién es aj aj es la que está corriendo adelante todo no se queden corran mira ahí le siguen no se queden no se queden no se queden eso no es lo que pasa bueno ahora vamos por otro lado diferente pasaron pasaron de mi pasaron de mi completamente no se si habéis fijado si van de esto por aj no se queden no se queden con los bobodrilleros pasa lo mismo y van por él directamente en el que está creado la que está el nox gracias por pasarte nox andy game me dice me apuesta máxima de 5000 pesos que me dan por 5.000 pesos que que le dais dice Dandy yo creo yo creo que 5.000 pesos cuanto es? 5 euros no se mas o menos el euro vale 150 pesos estamos subiendo un poco hacia el 7 nos queda en el mapa si no estás muy alejado claro nos puedes ver en el círculo del mapa a la derecha yo voy a subir y cuando subimos lo perdimos ahí lo voy a pasar pero se cansa cada rato si eso creo que he entendido lo que iba a decir porque justo yo iba a decir lo mismo que cuidado con el veneno allí que no llevamos mascaras allí adelante está la sacerdotisa de Mitra no se si quieren pasar a saludar si si hay cosas para el logro y creo que no fórmula fórmula receta chicos yo no yo voy caminando de hecho mira aj debe tener todas las puntuabilidades en correr aj sabes por qué no se cansa nunca oye tú que usas qué cheto usas ya lo sé ya no será broma no no era broma tú me estás no sé qué me estás haciendo pero algo estás haciendo ya te gustaría la esperanza de Muriela no no aprendes aquí hablas con la Muriela esta le cuentas tu vida y listo me caí dentro de la pata esta a ver qué dicen por aquí Javinín dice no encuentro la contraseña Javinín por está arriba no está adentro ah no está adentro no pero sí no puede escalar la pata porque yo también pensé hay alguna vez dentro hablaba de la preservación de la gente pequeña mira el libro está está el libro está arriba hay varios libros aquí hay un libro está en el tope del ¿cómo se llama la cosa? eso del andamio gracias no me salía la palabra aquí hay otro y detrás de la zona de escaleras hay otro esos que son ahí te he pasado la contraseña Javi Javiínx aquí ah atrás del pilar atrás de los grados Johnny ¿qué tal Johnny? ¿ya murieron? ¿no? de momento no Johnny pero es que tampoco hemos hecho mucho por eso aún no hemos muerto acá vamos a salir de la caja ahora tantos cimientos más mira este está estás jugando ¿cómo se llama esto? cuando te pones contra la pared y empiezas a contar porque se esconde escondite ¿no? se llama así escondida escondida estás jugando ahí ¿ahora? ya todo el mundo leyó los dos libros y habló con la tía yo leí con la tía ¿qué dos libros? yo leí un libro de arriba por aquí arriba ¿por aquí arriba estaba ¿no? arriba de los grados sí libro de cocina aquí abajo está Sergio hay tres libros aquí toca aprender el de aloe mejorado la sopa y aloe sí pero para la sopa hay que ir hacia el norte al norte sí pero bueno no se puede todo poco a poco ahora ahora justo Johnny acabas de llegar a la parte justo donde vamos a empezar a morir porque vamos a ir a la guarida y nos van a dar pero vamos nos van a dar hasta en el DNI hay dos libros ya te has culturizado lo suficiente para todo el año Sergio dime John John no sé si conoces el lugar que que voy a mostrarte bueno ahí van a morir dos me parece ¿dónde? ¿de qué hablas? seguimos ¿de dónde van a morir? aquí aquí ven es que no te veo ¿dónde estás? aquí aquí abajo ahí abajo ahí abajo míralo ¿pero tenemos que ir por ahí? bueno sí solo expulsa los botones ¿qué? ven ven como me muestra es un lugar en el que ya he estado en mis vídeos en YouTube te va a ver no sé te arriesgas a eso a ver te arriesgas a eso porque he jugado o sea he jugado tres veces el juego cuatro o sea si me muestras un sitio en el que ya he estado en los vídeos en YouTube esos que no te has visto mis vídeos y te baneo tú te arriesgas ¿qué quieres? el hombre llena como me muestras el hombre llena tío eso lo conoce todo el mundo o sea no 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 mira como se ríe Sergio diciendo veo yo el bañado se está frotando las manos Sergio a ver a ver no el hijo te va a mostrar el historial de jefe el nivel 60 me acaba de ver un boss así que corran que se los llevo a ustedes pero esto mismo pasaba dentro de una mazmorra o sea no lo había visto aquí aquí no pero dentro de una mazmorra que nos habían matado un montonazo de veces ¿te acuerdas AJ? elige otra palanca dice es que pulsaron todos a la vez es que me dijiste tú pulsa a mí no sabías que el resto iba a pulsar es que es que no no es que 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 no ya están todos muertos listo no no pero los tigres están ya no necesitan comer poca 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 los tigres poca 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 había algo similar en una mazmorra no me acuerdo cual era pero no me acuerdo cual era ya es que una palanca a vez a una vez es más de chistosa porque cada uno se toma diferente es un buen día hijo si vale a ver aquí momento que dice Javi Link dice gracias te puedo unir entonces todavía no veremos cuerpos por todos lados si ponete el petate porque aquí vamos a morir por lo menos tres mil veces no donde se puede construir aquí no te deja de momento donde te deje vas dándole clic clic hasta donde te deja aquí aquí te deja da igual dice dice Johnny pregunta para J dice ¿por qué J no tiene armadura y va siempre vestido de chino? es como tú es el contra de hijo ahí mismo no tiene armadura y voy vestido de chino o sea que lleva armadura de chino Zelae dice eso no se abre no se gasten dice Zelae si es muy bueno este oh no trajimos arcos nos trajeron ustedes que ascos yo tengo yo tengo arcos yo tengo arcos pero tengo muy buena puntería en este juego últimamente yo tengo siempre tengo oh bueno ahora si venga si abran las votaciones en el chat ¿quién va a ser el primero a morir? votaciones por favor AJ voy matando pero yo no voy a recoger lo de los cuerpos te lo digo por si lo quieres recoger tú te lo digo a ti que eres un ansioso porque dices que tú recoges todo porque te conozco de votación hay cuidado con cuidado con matar ahí dentro porque hay algún esclavo aquí legendario el lagarto vino el lagarto no es el lagarto sirena bueno vino la llena ¿alguien tiene vendas? ¿alguien tiene vendas? ahora sí que sirven las vendas yo tengo nueve vendas no a ver me tomo las pociones o sea si las pociones la guarita yo no he dicho en ningún momento que no sirvieran las vendas AJ he dicho que simplemente en batallas son difíciles de aplicar no que las vendas no que las vendas no tengo nueve vendas sí yo yo una 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 agarra cuatro gracias él estaba diciendo que las vendas no y que las pociones sí no he dicho eso no 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 he dicho eso bueno lo habré soñado no he dicho eso voto por a ver aquí votaciones dice reformula por aquí y viene pero espera ¿lo tenés que matar? ah sí la alfari nivel 2 vale vale aquí Andy Gamer dice que voy a ser yo la primera en morir Nox dice que también Celay dice que es Sergio Joselito dice que yo escuché doble alguien tiene tu estrella abierto AJ va a morir por ir de chino dice Johnny AJ va a morir por ir de chino racista y entonces diremos ha muerto como un chino ¿no? igual hay tantos chinos que bueno te fascino que no te das ni cuenta acá hay un cofre AJ si lo querés o lo agarro yo hay cofre en cualquier lugar aquí sí acá hay 500 cofres eso sí acá hay muchas flechas me llevo la hay nueve barras de hierro azufre querías acá hay azufre aquí hay hay que se llaman alquimista que no son alquimista esto me acabo de romper las piernas uy no 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 que viene gente ostia tío donde estáis viene mucha gente viene mucha gente corre estoy viendo a Jota picando en los árboles estamos felices bueno acá hay otro ah pero pasan de mil chavales esto este es un carpintero nivel 2 ¿lo mato? sí no queremos porque quería nivel 2 y esto que tendrías para tocar ¿qué falta? eh muerto vale vale Javilín ya se ha unido hostia espera espera ahora ahora cuando pueda ah vale eh un momento y ahora te te voy ¿sabéis que en la Q puedes apuntar a alguien específicamente? sí sí marcarlo con la Q sí sí vale Jota habría que darle un traje de sacerdote de Joe Wild que está revisando todos los cuerpos hola Javicho te he unido al canal de disco por favor sormenta de arena o qué dios sí quiero que sormenta de arena que te había hola Javicho te he unido al canal de disco por favor ay 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 para tu momento para tu momento Javicho te he unido al canal de disco por favor espere esperate esperate un momento ¿me escucháis? ahí no podemos sí te escuchamos ¿podéis estar un segundo en silencio por favor? un minuto en silencio hasta que os diga que volvéis a hablar no pero vamos a morir tenemos que estar en algún lado hay tormenta de arena hostia vale pues que he pasado a Javicho y no sé si era él lo oíais ¿no? que se oía todo por triplicado o sea se oía fatal por triplicado recordad los que os unís al directo no podéis tener el ruido de fondo es decir no podéis tener el directo de fondo puesto porque si no se oye sí yo tengo el directo pero sin sonido sin sonido exacto sin sonido solo por el disco claro claro yo me estoy rindiendo yo me he calado una columna y estoy acurrucado la tormenta no viene hacia acá así que no se preocupen por eso no lo viene tampoco es que las zonas debajo de la escalera son poseídas pero no viene hacia acá la tormenta va hacia el sur ok si lo estoy viendo se va hacia el sur vale a ver un momento paso de nuevo a Javicho a ver si irá él hola Javicho hola Javicho ¿estás acá? Javicho te invocamos a no ser otro hola se oye ruido de todas formas oís el ruido ¿no? hay como una pequeña interfarencia sí hay una interfarencia es como para la espasmosfobia te invoco se oyen unos ruidos muy raros a ver mientras he aquí hola ¿qué tal? Dalas Dalasasco Dalasasco ¿qué tal? gracias por volver a pasarte eh ¿ahá no sé si hay de mí o no? gracias voy empezando tío adiós me voy a quedar sorda por dios sí creo que es Javicho el de las interferencias porque es el que acabo de añadir por favor solucionalo si querés está en el grupo de Discord porque se oye realmente muy mal se oye unos ruidos ahí que nos dejan sordos de hecho DMC dice mis oídos sangran sí 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 yo que encima tengo el volumen un poco más alto para poder oír a todos ¿para dónde? ¿me escuchan bien o no? no yo se te escucha mal ¿intercortado o se te escucha? sí se te escucha entrecortado bueno luego tú puedes oír el directo y te escucha puedes ver iba a decir puedes oír como se te oye o sea pero puedes puedes ver como se te escucha claro sí 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 y se te se te escucha mal se te entrecortas de repente hablas y se oye mal vale ya pasó la tormenta ¿no? sí pero hay como veneno ahí hay gas venenoso que te ha tirado a alguien sí pero está viendo que no hace daño no hace daño hostia ¿cómo que no hace daño? tío gas venenoso me pone me hizo el personaje pero no te baja la vida ¿ah? lo tiró un aliado por eso no les hace daño ah vale vale vamos hacia allí fue un cucacrán vamos hacia allí para aquí para aquí que aquí hay unos esclavos que son legendarios y en el centro dice yo el corte me quedé el que da las garras la llena de esa voz ahí vienen ahí vienen dos guerrero y guerrero nivel 3 y bueno y bueno el nivel 1 se va la mierda el nivel 2 la llevamos o no? es un guerrero no aporta nada y la llena está uuuhh ahora yo pregunto ¿dónde lo van a meter? en tu cama perdón no dejaste picando ¿ya se murió la jefe? ¿travizzer? ¿qué tal? qué alegría verte por aquí trevizzer muchas gracias por pasarte ahí vienen llenas ahí vienen llenas uf no se ve nada sin luz pero es que si no estamos aquí jugando a Conan que seguramente conoce este juego y somos varios jugando estoy en estamos en hostia tío no asuman nada no le matéis no le matéis ¿quién lo ha matado? ¿quién lo ha matado? ¿quién lo mató? este estaba sangrando pero quien le metió sangrado era el que teníamos que llevarlo era el sacerdote bueno lo dijiste ya le habían metido sangrado ¿cuál es algo? dime la masa más rota del mundo cuatro ataques ya le me rompió hostia tío eso no es culpa mía ¿eres una masa? ¿eres una masa? ¿yo tengo una de acero? me voy a escufre de afuera ahora tengo una espada una espada corta ¿no? pero la masa que medio que te llamaba más daño estaba rotísima tío yo te digo regalo no es cuestión de que tampoco te pongas a llame ¿no? 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 básicamente te dijo la próxima vez que me quieras regalar algo que esté roto no me lo regales eso es lo que yo estoy diciendo ya veo que desagradeció yo pensando en él en plan por si lo podía haber grabado a otro lo podría haber tirado digo no Sergio para ti esto o sea hola ¿qué tal Boraz? muchas gracias por pasarte Boraz danza del vientre y se ponen a bailar aquí como si no tuvieramos otra cosa que hacer y se murió ese ¿y por qué se murió? hostia se murió se pateó a la mitad se puso bailando tan intenso robarle 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 ¿por qué te moriste? también te pones a bailar y te mueres bailó de una forma tan intensa que su cuerpo no lo aguantó terminó partiendo ahí medio allí sí están todos los los de mesa vale ahora cuidado no matéis a la gente y no los desangréis por favor los que tengáis idaga poneos una porra en la mano por favor sí ya me puse la porra ah ¿ustedes ya lo llamaron? yo no llamo a nadie qué bonitas palabras acabo de decir dmc dice nada dice el único esclavo legendario nivel dios es aj y eso no lo dijiste cuando no me seguiste el bullying que lo estábamos haciendo a Dai weaski ¿eh? jajaja 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 mató a todos estos matar que? a este de aquí a este de aquí lo matamos entre estos pero que esas cosas son un nivel 1 para que queremos no pero el cocinero nivel 2 ¿no sirve tampoco? poco no vamos a llevar un nivel legendario porque es que por ejemplo de poco y nada detrás de a jota y una cena tú sabes que te quiero dentro de poco se acerca san valentín ojo 14 de febrero dios mío dios vale pues tantos muertos ya yo yo el toque quiere decir de hiena aquí tengo otra pieza yo lo estoy llamando como media hora porque yo no puedo hablar porque él ha nombrado el micro y está diciendo vengan acá vengan acá aquí aprenden sí 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 era donde bailaba donde claro el estandarte ah bueno y donde ah mira esto no está bien eeeeh aj está picando y el resto pegando la gente cada quien hace lo que quiere a ver a quien muere uff me pasó un espacio de largo va por aj me siento mal ahora que me ignoren todos los enemigos me faltan de largo a la tierra arriba a la tierra arriba hola que tal chavalu gracias por pasarte chavalu cuántas armas hay ahora alguna de lobo de algún animal cuántas armaduras bueno la que lleva yo es como una armadura de lobo no algo así la cabeza que lleva si un set de hecho de pie de lobo algo así hola hola como era para pasear con pasadas mira un capatadas y los capataces tampoco los capataces tampoco no los capataces de nivel 1 tampoco nos lo quedamos no No, esclavo nivel 3 mínimo Yo creo que de nivel 1 lo único que sirve un poco es un bailarín El bailarín sí, que da igual Pero no tienen niveles los bailarines precisamente Sí, sí Sí Ahora se me están mirando Y el Catermerus se consiguió una buena Legendaria Yo en este, cada vez de aquí hay otra pieza del set de hiena Yo tengo acá dos Tengo el chal y las botas Dice DMS, ya escuchaste J, ¿qué le vas a regalar a Niki? Cuenta Te las dejo ahí Javi se va, dice Olis, otra vez me desconectó, ante ¿Dónde dice que se marcha? ¿Dónde dice que se marcha? ¿Aquí dice que se desconectó? ¿Dónde dice que se marcha? ¿Aquí dice que se desconectó? ¿Qué? ¿Se fue y volvió? Otra vez me desconectó Sacerdote, sacerdote, sacerdote Sacerdote Bueno, ¿dónde? Sacerdote, ahí están los que me quieren comer ¿El nombre, el nombre? Sacerdote, dice, bien grande Hostia, no lo veo, tío Espérate El que tiene la lanza Tiene la barra de la salud amarilla o algo Dios, que no se vea, hay tanta gente aquí A ver cuál consigamos matar sin matar al sacerdote Empiecen a matar gente y así luego averiguamos El casco raro Este lo ves acá Hostia, tío, a ver, voy a empezar a pegar con la porra y ya está, porque si no Ah, no, este es un guerrero Oye, buena Aquí, aquí, aquí está, vale Estás matando la salción Sí, sí El sacerdote me está matando Y me mató ¿Es el que está al lado de mi hijo? Ya lo dormimos Ahora vuelvo Ahí está, dormido Ya está, ya está Pues el primero a morir fue Sergio Muerto en manos de un sacerdote No, fue Damián, que tuvieron calor bailando Ah, bueno, sí, Damián Cierto, cierto, cierto Lo que pasa es que lo de Damián fue tan grande Digo, Damián no cuenta Vale, corramos un tupido velo Te quieren echar la coi pa' ti, sí o sí, eh ¿Viste? ¿Tú te estás fijando? Gente acá vuelve a portar todos, eh Me están siguiendo todos Eh, ¿dónde estás, tío? No te veo, es que Estoy yendo a donde está mi muerte O donde, dije, está mi muerte acá Ah, hostia Pues intenta venir hacia aquí Porque Ahí estás, vale, vale Uy, cuánta gente te traes a la fiesta, tío Uy, no, no, no Fabricate de escudos Esta, esta, esta Sí, tiene nombre, tiene nombre Ah Bueno, me están matando de nuevo A él, ¿me ayuda? Le estamos dando al herrero Le metieron sangrado, le metieron sangrado No, ¿en serio? ¿Quién le metió sangrado? ¿Fui yo antes? No, no, no Ah, esta vieja no me quiere dejar Hostia, que alguien le más le pegue con la porra Hostia, tío, no Con las dos no puedo Que alguien más venga Secuestro al sacerdote Y se lo voy llevando Ah, pero alguien puede echar una mano Hansal, ¿tú no estabas aquí? Es que no puedo con los dos, tío Hostia, tío, voy a morir Es que no puedo con los dos ¿Dónde está el guerrero? Sí, sí Sí Lo dormimos Ay, ¿para dónde fue? ¿Dónde está? ¿Con qué? Ahí está Yo corrí para murarme Estaba matando de nuevo Yo estoy a nada de morir Me da todo goipi para el suelo A ver No, 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 no lo maten No, no, yo le estoy pegando con la porra Con la porra No, no, está bien, está bien Ya está, ya está, ya está Ya está Sí, es que me da como sangre Eh, vale ¿Se lo lleva alguien? ¿Me lo llevo yo? Llévatelo Vale Tú tienes por lo menos dos cuerdas Ahí, ¿verdad? Sí Ahí está Vale, ahora hay que tener cuidado El salir Porque lo que dijo Sergio Que se habían regenerado todos Así que no... Sí, es que ese es el problema O salir aquí a la... Ah, no, pero aquí a la derecha Ya no está limpio Eh, a ver quién está por aquí No, no se ha regenerado nadie Se aparecen los cuerpos y se caían nada más Salí por ahí Ah No se cerró el tiempo Ah, acá yo como lo he visto ahí sentado Eh, vale, vamos hacia la salida Damián, ¿tú llevas el tuyo ya? Sí, estoy Sí, él iba adelante Ah, vale, vamos ¿Hacia allí? O hacia allí Ah, vale Pues te sigo a J, te sigo Te sigo, te sigo ¿Por dónde? No sé, yo estoy detrás de J Pero ya sí nos hemos limpiado Eh, recogieron la... No, recogieron la receta tercera Pues no lo sé yo No sé cuál ¿Será que está el portador con nombre acá? Hostia, tío Aquí sí que hay gente, eh Son solo tres Ellos vienen atrás de mí Ah, no Y son nivel 2 Por lo que ve Sí, el portador es malo Ahora león echando Uh Uy, víbora Si quieren bajen por ahí Por la derecha Yo me voy a tirar por este barranco Soy muy fan de tirarme por los barrancos Es que si me tiro por el barranco Eh... Igual el... El esclavo desaparece Corre, Ross Corre, 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 Ross Ya, pero no tengo... No tengo estamina Entonces espera, voy por la... A Cuaducto del Sur Uy, serpiente, maldita No, Alan, no me deja alcanzar la serpiente Ah, pues oye, por mí Alguien tiene 10 de oro, dice Yol ¿Qué viste, Yol? No Él quiere comprar huevos O cría de camellos O algo así Pero Yol ¿No vienes con nosotros? Él está protegiendo de la serpiente Me matan, me matan las serpientes No te puedo creer Hostia, ¿por qué hago? No Vamos a llevar al esclavo ese a la casa Pero tenemos cuidad limitada, Ross Vale Yo tengo cuerda, yo traje cuerda Yo traje esta y otra, también Dos por sí Yo traje una Camello para peso A ver, ¿qué dicen? No moriste, Ross Ya te voy... Te voy a tener más fe Oh, ¿has visto Nox? No sé cómo, pero no morí Eh, Ross, ¿cómo tú vas de peso? Bueno, no, déjame verlo La mitad Menos de la mitad tengo de peso ¿Qué quieres que lleve? Dame Salud No, era que hay otra vía metal Pero no, me hice síndrome de diógenes llamándome Ah, pero esto sí que recógelo Sí, sí que esto necesitamos Pero ahí con el chiste yo llevo como 50 de hierro 50 barras Salud Salud Ay, pero aquí hay agua mía Ay, Dios, yo también necesito agua Gracias Eh, ¿por dónde subo? ¿Por dónde subo? No, vamos por el río Hasta abajo Sigue el río, no hace falta que suba Es preferida como los cocodrilos que la hiena A ver, ¿qué dicen por aquí? Que la hiena lo muerden o no y lo ralentizan El mejor trato de la hiena es Teimo Estamos todos medios dispersos Sí, por lo que no se quedaron defendiendo Y a J le ciego una araña Y yo ciego la araña A mí no, yo estoy aquí hablando bien tranquilo A Ross las ciego No, es a Ross, es a Ross Sigue a Ross Cuidado si matas al esclavo, eh Que igual le puedes hacer daño ¿Sí? Sí Sí, 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 lo puedes matar Estando así, sí Vamos, vamos, vamos ¿Sigo por aquí? Sí, yo voy un poco delante de ti Vamos, Kanta, listo Este ya está Ahora ahí vienen dos cocodrilos Voy a, ¿no? No, pero Espérate, espérate Si yo no hay río, este vamos a dar mucho rodeo Ven, Ross, vamos por este lado Vamos a ir un poco más recto Eh, acá Por aquí Voy Pues si nos ponemos a seguir ahí río Vamos a ir a ir a ir a ir para acá A ir a para allá A ir a para acá A ir a para allá Vamos a tratar de ir un poco más recto ¿Escuchan golpes ustedes? Sí Perdón La casa de al lado de San Luis Hace 15 días están rompiendo la casa de al lado Pensé que Sergio estaba haciendo el chiste de Tok Tok ¿Quién es? No, no, están hace 15 días rompiendo la casa de al lado Pero rompen la misma pared todos los días parece No sé si la rebocan y la rompen al lado El día siguiente, pero es Les queda mal pañeta Hay un tipo ahí mirándonos con mala cara Sí, sí, vamos a bajar Ahí a la derecha vi un campamento Algo me dice que el atajo de AJ salió mal Sí, mira, yo los alcancé por acá abajo Mentira Uy, ¿quién fue? ¿Quién fue? Se escuchó tronar una rodilla Ah, pensé que ese sonido es que había aparecido DMC de repente Y le tronó a AJ No, 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 detrás tuya que fuiste tú el que hiciste ese sonido Voy a morir Se me van a comer al... Se van a comer el esclavo Tú corre más que ellos, mija Así que sígale corriendo Sí, pero el esclavo igual se lo comen Usted siga corriendo Espérate que voy a recoger a Loe Que me hace falta Que me hace falta Al esclavo le hace falta que sigas corriendo, eh ¿Por qué... por qué hablas en tercera persona? Esclavo hay que llevarlo hasta la rueda de la invocación, ¿verdad? No, ¿por? Porque las ruedas de dolor como que no, ¿no? ¿Cómo no? Sí tenemos ruedas de dolor en casa, ¿no? Tú estás segura Creadas Yo no he esclavo tú Yo he de la rueda de la invocación No me fastidies Joel, pero si yo le había creado ruedas El último día Si te lo pusieron en la invocación, ¿verdad? Joel hizo una y la puso allá Enfrente del sitio de invocación Ah, creo solo una Que por eso hace rato yo pregunté ¿Y dónde van a poner el esclavo? No, preguntaste, no se te escuchó Sí, de hecho me respondieron, eh Ay, ¿qué dijeron? Que tenía gacha la rueda que está en el lugar de invocación ¿Entonces ahora? Pero de todas formas, ¿cuántas ruedas hay ahí? ¿Sólo hay una? Y tiene un esclavo ya puesto, ¿no? Sí Hay alguien que se cree otra Pues entonces hay que crear otra Hay que hacer una rueda mediana y ya está Claro Hagamos la rueda grande y ya está Hay materiales para mediana, háganla Pero si no, hagan una pequeña Para mientras tanto meter ese esclavo Porque esa cueva no va a durar para siempre amarrándolo Ah, dice Joel Dejé creando refuerzo para construir la mediana Ah, pues ya está Ah, ese esclavo va a llegar con un par de pedazos menos No, ya has visto que llegó entero Me cago en el nariz de piedra Ya está, no necesito 200 refuerzos de hierro, dice yo Está bien, ya lo mato, ahí vengo Así que no los usen No entiendo nada de lo que dice yo Dice ya está, no necesito Necesito 200 refuerzos de hierro Así que no lo vayan a gastar Básicamente Ah, vale, vale Puedes saltarme el esclavo glow y yo hago la rueda ¿Cómo? Puedes agarrar el esclavo glow y yo hago la rueda de una vez Ok, dame un segundo Claro Eh, yo lo solté al mío, está ahí dentro de la casa Ah, tú lo soltaste, ok ¿Sí, no? ¿Qué quieres que haga con él? Si, yo voy a ver esta pareja, suéltalo ¿Sí? Vale Y ahora este, lo sostengo Vale Alguien que sostenga y que ya suéto No, ahí lo tengo Ya está, ya está, ya lo tengo, ya lo tengo Ajota cogió uno Van a buscar los refuerzos de hierro Que mágicamente van a estar ya hechos, mágicamente ¿Qué han hecho? Ah, arriba Sí, en el sistema seguro Esa vaina que hicieron ahí arriba ¿No podían hacerlo un poco más apartado? Porque bloquearon un paete del spawn de hierro Ah, se bloquea, sí, sale hierro abajo de la cama que tengo ahí arriba Sí, eso iba a decir, nosotros ahorita aplicamos todo el sector ¿El qué cosa? No puedo ver lo que tengo al esclavo Atado No, no, no le cuenten, no le cuenten, déjenla Vamos a seguir con eso en secreto No, pero creo que no tiene ese fetiche con este orden para este Que allá arriba hay una casa secundaria con más cosas Es programadora, le gustan las cosas eficientes Así que no va a tener problema A ver si está perfecto, porque es eficiente A todos estos se me rompieron la muñequera Que me dio ropa Mágicamente hay 200 refuerzos de hierro ¿En serio? ¿Y si los puedes traer todos de una? ¿Dónde está la rueda? ¿Con dónde se está la rueda? Aquí hay 83 refuerzos nomás Este es el lugar seguro Hecho a mano, dice, ¿por qué? ¿Querés más refuerzos para ir teniendo para la siguiente rueda? Sí Creo que estas son hasta los ladrillos ¿Por qué puede frenar la segunda parte del bañil? No, no hay ladrillos Joel dice que no, que no hagan más refuerzos ¿No? Listo Hay ladrillos abajo Ya te digo Hay 367 ladrillos Solo presa 50 Está todo perfecto parece Listo Vale, entonces Se puede crear Un resto de ladrillos ¿Dónde están las armaduras? Si hay 75 de madera trabajada Todo un éxito Y la rueda ya está hecha Yo había dejado el otro día haciendo bastante Pero no sé cuánta Pero azufre es donde lo guardo Tengo azufre Tengo Hierro que saque de un De un cofre ¿Cuánto dijiste? Mira, hay 47 ¿Cuánto necesitabas? 75 Uf, pues no Hay que deformar madera Ahí deja haciendo 25 más 45 55 65 Con 25 ya llega Vale, ahí deja haciendo Ahí deja haciendo Nos vemos Sandy Gracias por pasarte Vale, pues ya dije haciendo Lo siguiente se refuerza a cero Yo creo que está torturando a alguien Dice Sufre en el caldero Pero sufres con S Y no con Z ¿El caldero cuál es? Ahí Lo tienes ahí enfrente Ahí, ahí Aquí, aquí Aquí Caldero para el fuego Aquí Y necesitaría que alguien me repare Un par de cositas En el pico En la armadura En la masa Ya que va a ser pobre En la mesa Sí Sí, en la mesa Si lo puede reparar Si está en la materia Está dinando El banco Sí, dime a J Luego hay que configurar En el servidor La velocidad De creación de los esclavos Porque Si no se tardaría En una eternidad Como este servidor No se mantiene abierto Vale Pero no tengo la habilidad Para repararme Así que Que hay que me lo repare Los tienes Los dejaste ahí Dejé una parte Y ahora dejo el gasto Hola, Coino ¿Qué tal? Claro, es que no puedes reparar Ese tipo de armadura Acá no se hace la armadura Esa es la armadura Es en el banco De ¿Es la armadura? En la armadura Es Sergio Aquí No, yo fui a buscar Un pico que había ido a cero Dejé el pico roto Y ya que está Dejé la armadura Ah, no, es que Banco de la armadura Muchas gracias, Coino Eres un sol Hice una escapadita para verte Pues estamos aquí La armadura Me dice que no tengo la habilidad El pico ya quedó reparado Gracias ¿Qué? ¿Era solo el pico? Eso Una ¿Cuánto tarda esto? La porra Que estuviendo Dónde dejarla La porra En la mesa de torturador ¿Se repara ya? Sí Vale, ¿cuánta madera Trabajada te falta? Bueno En el banco armero Dejé la porra Para La porra no El garrote Este que me dio Rock Para reparar Pero eso Con hierro Lo reparas El garrote Yo no la pude reparar No tengo la habilidad Tampoco Por cierto Javilinks Está conectado Y tiene nivel 9 Javilinks ¿Dónde andas? Porque si Has llegado a la casa A ver No sé si me escucha Si llegas hasta la casa Pues te meto en el clan Para que puedas Entrar en la casa Iba a decir Pues yo no lo veo Pero es que yo solo veo A los del clan ¿Cierto? Escape y lista Jugadores Te salen Sí Por eso está Está aquí Pero no sé No sé dónde está Porque aquí no llegó Está creando la rueda Está creando la rueda La mediana ¿Quién quiere colocarla? No Tiro por ahí afuera No No pregunto por el otro jugador Javilinks Este que se ha unido Y no ha llegado hasta la casa Para meterlo en el clan Él no dijo Que Javilinks Está haciendo la rueda Él dijo Se está creando la rueda Afirmando Que está haciendo ya la rueda Claro Pero si yo digo Javilinks ¿Dónde está? Y él dice Se está creando la rueda ¿Entiendes? O sea Digo yo ¿What? O sea ¿De qué me estás hablando? ¿Dónde te vas con la rueda? Ahora sí Quiero una Mujarela grande Y una zona de pata de gardo Por favor Ponla Ponla ahí ¿Dónde está ahí? Sí, sí, sí Ponla ahí Ponla ahí Venga Estoy yendo Gracias Rock Nada Cuando llegues Pues te meto en el clan Ajota ya Tiene esta rueda Para esclarecer gente Vale Falta Un dedo Coger uno de los escudos Que hay acá en el Sí, sí, sí Tú lo que veas Tú recoge Falta en gachas Lo único Falta en gachas Faltan gachas Joel dice Alguien por casualidad Tiene color azul Cimerio Hostia Me acabas de matar Joel Es como tú Sergio ¿Viste? Azul No Pero un azul Cualquiera No Azul Cimerio Y alguien Tiene blanco Pero no blanco 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 Roto ¿Alguien tiene? Tú Sergio Tienes cara De ver Tú tienes cara De tener Dame No, yo tengo roto Pero tengo otra cosa Rota Que no domina el gasto Ahora es el lavander Estapón Ahora entiendo Cómo te cobras A mía No quiero saber más ¿Vale? El sonido mejor Dice Joel Es como azul gris Como tengo la armadura No, yo no tengo colores Yo no he recogido nada De los esclavos Yo paso AJ seguro que tiene AJ seguramente De tener de todo Pregúntale a AJ Que AJ tiene Tiene todo 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 lo que quieras Esto me recuerda Cuando jugábamos A Apex Sergio Que tú ibas recogiendo todo Y de repente Empezabas a soltar ahí ¿Me acuerdas? Yo de todo Eras como en plan ¿Por qué tenía todo eso? O sea Tenía de todo ¿Sabes? Digo yo Pero espera No me salen las cuentas ¿Tienes más cosas? ¿A quién se lo van a dejar Al enemigo? No, pero tenía Había algo raro Había algo raro Había algo raro Porque en ocasiones Tenía más cosas De las que se podían llevar Y digo yo A mí no me salen las cuentas Pero da igual Como eres de mi equipo No me cuentes Pero claro Como me daban cosas a mí No importa Re turbio AJ me puedes dar color rosa Pero no rosa Rosa pálido Sino rosa Rosa chicle Rosa chicle Exacto Rosa chicle Muchas gracias Deimon Deimon Ay Dios mío Deimon Sí porque mezclé Damián con Paymon Paymon ¿Sabes? Dios mío Sí, sí Deimon Oye Deimon no es Damián Suena en inglés Suena así ¿No? Deimon Puedo haber dicho Neymar Puedo haber sido peor Dejame en paz Que quiero picar Eso AJ tienes Rosa chicle No rosa pálido ¿Eh? Aquí tienes Un progreso Oh Let it go Let it go Saludos Se envía Coino A los compañeros Coino Un abrazo Dice Coino El blanco solo la daba El médico Brujo Darfari Creo Junto con el negro No, yo quiero rosa Me parece Dice ¿Cómo que tengo la armadura? ¿Cómo que tengo la armadura? Me parece que no me cree Que se llama así Era broma Yol Javier Dice ¿En qué coordenadas era? En F8 ¿Nuestra casa? Sí Algo 5 No, espera Espera F5 No E5 E5 En realidad E5 No sé si me escucha Se lo pone por aquí Jol Dice Voy a crear el banco de colores Para que veáis Cuántos tipos de azules hay Lo sabemos Jol Era una broma Una broma Esa joke Jol No sé si dice así Una broma Jol Que ya lo sabemos O si no Azul Como sabor Azul Como el mar Como el mar Oh Ahora empieza a cantar la herida Todos no están bien ahí Azul Esperanza Por eso dije Nadie tiene azul esperanza Tío Quiero picar en paz Color de esperanza ¿Tienes color de esperanza, Jol? Si no tienes color de esperanza No vale Yo de esperanza tengo la escoba De esperancito No sé qué es eso No, no lo pillo El meme este que Está muy linda Esperancita Pero acá está sucio No, no sé qué es Hay un meme Hace meses Muy famoso De una novela No sé de dónde ¿Dentro no había La rosa de Guadalupe? No No sé si es La rosa de Guadalupe Yo estaré ¿Por qué? ¿Qué es esa novela? Es un clásico De los clásicos La rosa de Guadalupe Ah, no, no me suena Bien Eso es bueno Me suena la de Maldita lisiada Esa sí Bueno, los memes Vamos No besaste Este maldita lisiada La de Esperancita Es de la misma novela Que Maldita lisiada Hostia tío Quiero picar Y no me dejaste No me dejaste qué? Para reparar ¿Qué es esa masa? ¿Qué es esa masa? Ponte hierro en el inventario Le das botón Derecho Lo primero que necesitas Es la receta Para esa masa Y la receta es un DLC No, no, no Si es la masa que le di Yo no No, no No era de un DLC Era el normal Dice más ahí Arroba está No sé si Déjame en paz Que quiero picar ¿Cuál le dan carne a los esclavos? No son gachas Ah, es verdad A los esclavos le faltan gachas Así que yo no le puse ¿A alguien le inventó carne? Por eso le di carne Porque nadie le puso nada Y se quedaron ahí Haciendo Clavos La madera trabajada Se la heran al esclavo ¿Qué dices? ¿Alguien le puso madera trabajada Al esclavo? Tiene carne Madera trabajada Ahora le puse unas gachas ¿Se la pusiste a tu AJ? ¿Cómo? ¿Le pusiste tu madera Trabajada al esclavo? ¿Para qué le voy a poner Madera trabajada al esclavo? Yo qué sé Pero dice Yo le puse carne Porque era mejor Que no tener nada Pero tampoco le voy a poner Madera trabajada Que es lo mismo que nada Yo de luego Que no le puse nada Nada de nada Nadie se tiene su gacho Aquí estoy yo Encontrando un montón De cosas ligadas Estoy viendo piel Insectos En la caja De la madera Y así Ah pues yo Eso no he sido Yo había dejado Un par de cosas Pero en un cofre Que estaba vacío No había nivel Dice Johnny Pobre esclavo Pide comida Y le dan madera Eso es como la canción Esa infantil La de ¿Cómo era? Piden pan No le dan Exacto Piden queso Le dan hueso Pero esa es nuestra época No sé si los milenios Las conocen Y esa es la parte Donde me cortan el pescuezo Era muy turbia esa canción Porque luego dice Piden vino Si le dan O sea Toma ya Llevo un montonazo De siderita Allá voy Dice Joel Ya tengo colores Uh Color Ya tiene Ya tiene colores Joel Color Esperanza Intentar al futuro Ojo Ya nacieron De nuevo Salieron de nuevo A ver si pido Yo me estoy subiendo Todos los puntos Para empezar a perder Cosas Porque no No había subido Ninguna habilidad Míralo Vale Tigo sin poder reparar La masa Joder Tengo que tener nivel 30 ¿Quién está pegando? No Nivel 30 no puede ser Porque No 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 hace falta Tanto nivel ¿No? No 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 Que va Tienes que El vaina de hierro Se repara Se aprenden A nivel 20 Más o menos Tienes que aprender Dale a buscar Y ahí tienes que aprender Lo de Pones ahí reparar Creo que ¿No? Reparar Si aprendes Lo de Aprendiz de hojaletero Con eso ya puedes reparar Si ya lo aprendí Ah pues ya está Y aprendes Y aprendes La maza Y listo No tiene más A ver Que maza Está en armas Maza de hierro Se llama Ah acá está Maza Acá estoy Javi Casi te mato No No lo puedes matar Yo Aunque quisieras Ahora si puedo repararla Listo ¿Dónde está Javi? Aquí está ¡Otro hombre! Por fin Ahí te añado al clan Invitar Bueno Chacamos tres Bien 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 Javi lo que te decía Que te entendí a pasar al canal de voz Pero es que se oía fatal tu micrófono Hacía ruido Y se oía duplicado el sonido Jol dice ¿No se puede matar a alguien que no está en el clan? No Aunque no esté en el clan No lo puedes matar Porque es un servidor PVE Así que Ah por eso no entra DMC ¿No? Pero DMC jugó con nosotros en la temporada anterior Sergio no sé Bueno ya perdí escudo de higarro también Sí Poco a poco Me quedé en un punto Ahora No hace mucha gracia esa cama que está ahí La cama doble La cama doble que está afuera Tengo roto el micrófono Para el próximo lo cambio Ah ok ok Vale pues He traído siderita ¿Se falta más siderita? Lo siguiente Ruinas de A ver Por aquí Vale Lo siguiente Deberíamos ir por aquí A buscar la sopa de aloe La receta Aquí Y luego Podríamos acercarnos aquí ¿Puedo reparar la espada de larga? Aquí ¿A todo esto? Fuimos antes hasta la guarida Y cerca de la guarida Había un obelisco Había un obelisco cerca de la guarida No lo tomamos Cerca, cerca, cerca no El obelisco está en la zona de azufre Esta es la 9 de julio Esta es la 9 de julio Y... Sí Ah, os dije No está acá Obelisco, sí, ahí Vale pues A ver Ahora que es Vamos un momento hasta el obelisco de ese permero Porque queda media hora Y... Pétate acá De un petate O una cama Y ponete una cama Sí, y eso me recuerda Que no... No recogimos los petates Sí, que no recogí el petate Pues nada Lo dejamos aquí El servidor Sí, lo dejo abierto un rato Que tengo que ir a hacer unas cosas Que me ha surgido algo Lo siento mucho Bueno, cerramos un poquito antes el directo hoy Muchísimas gracias Como siempre A todos los que habéis estado aquí Mil millones de gracias Y... Gracias por supuesto A mis compañeros exiliados Nos vemos Hasta el siguiente directo Chao Chao Vemos los dos 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 Bueno, ahora que se...